Bien, de regreso acá en el programa donde unos 44 minutos nos distancian del inicio del espacio de hoy. Agradecidos por supuesto siempre, agradecer también a los que vía la radio nos escuchan porque es que ya FM 96.1 para el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y toda esa zona periférica como también 98.5 para todo el país. Estaba de hecho monitoreándolo desde Zahoma este fin de semana en San José de las Matas y dice, bueno, dije que te escuché, te escuché Robert, lo escuché a Roberto este fin de semana ahí con su República Musical donde nos ambientaba de una manera magistral con canciones. Recuerde, cada domingo de 10 a 12, valga la promo, está Roberto, exquisita la programación que utiliza porque nos lleva con Música del Continente ambientada a través de una locución muy puntual dando ejemplo de cada canción y llevando una hilaridad de conceptos bastante interesantes. Yo que soy un exigente radio escucha, encuentro en este espacio una conexión directa. Así que qué bueno, mi padre. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Miren, Pascal Peña es un amigo ya de la casa, es un abogado que toca temas globales y le hemos extendido la invitación hoy porque bueno, Pascal, al tiempo que te saludamos, pues bueno, la situación de los haitianos en Haití, hemos visto unas imágenes desgarrantes, unas imágenes que ponen en contraste con toda la política que se supone que la génesis de la gobernabilidad de esa gran nación como que se contrasta completamente. De hecho, ellos enviaron a Haití a alguien especial y dimitió completamente, regresó hacia atrás, pero no solo regresó, sino que dijo todo lo que allí encontró que quizás no sustentaba a lo que fue enviado. Bienvenido una vez más al programa. Muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días a todos. Bien, como comentas, en efecto la situación con Haití, con los haitianos en Estados Unidos es delicada, pero también yo creo que refleja lo que tal vez la comunidad internacional no ha querido reconocer, que básicamente es, hay un grupo de estados a los que se les exige el cumplimiento de ciertos estándares mínimos dentro del marco del sistema interamericano de derechos humanos, o sea, hay otros que viven en un mundo paralelo. Yo me imagino que ustedes vieron las fotos y los videos donde se enlazaban incluso a esas personas. Es más, yo me voy más lejos. En caballos. Yo recuerdo hasta el color de los caballos, de los ojos. ¿Por decir algo, no? Sí, es que fue muy impactante, ha sido muy impactante. Claro, claro. Entonces, ahí notamos que ciertos estándares, que incluso ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de protección a los migrantes, incluso en procesos donde lo que se va a hacer es deportar, deben respetarse. Estados Unidos, quiero resaltar, Estados Unidos es un país que si bien es parte de la Convención Americana, no es parte del sistema interamericano como tal y por tanto vemos que, como decía hace un momento, está en una, no sé, en un mundo paralelo a lo que corresponde. Bueno, nosotros vimos en efecto, es importante resaltarlo e incluso compararlo con la situación haitiana del año 2013. Recuerden que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional aquí en la República Dominicana, donde se emitió una decisión que fue la 168-13, que luego resultó en una ley con la que se trató de regularizar la situación histórica, que nosotros sabemos tenía, todavía tiene, un poco más moderado, pero tiene la República Dominicana. ¿Qué pasó? A partir de esto hubo una pugna jurídica entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde terminó el Tribunal Constitucional, pues, declarando inconstitucional, es decir, expulsando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el documento que le daba la potestad de evaluar cuando el Estado violentaba las obligaciones nacidas de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahora mismo estamos en un limbo. Yo tengo una postura muy concreta con eso, yo creo que todavía nos estamos, estamos dentro del marco de la Corte Interamericana, pero ya esa es otra discusión. ¿Qué pasa? Estados Unidos nos exigía en su momento, no sé si ustedes recuerdan el discurso, que nosotros éramos un país racista, que teníamos un apartheid moderno, que no debíamos participar en organizaciones internacionales. Recuerdo que habíamos intentado, pues, ser parte del CARICOM y nos habían rechazado por eso. De hecho, lo tildaban como una xenofobia desmedida. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué menciono esa situación? Sin lugar a dudas, República Dominicana manejó mal la situación de manera histórica. Hubo de todos los procedimientos que se realizaban, tal vez personas que se aprovechaban de la desorganización, tanto de las instituciones públicas como, por supuesto, aquellas personas que querían venir. Ahora, tanto desde la Corte Interamericana como de la República Dominicana, se han establecido algunos criterios de trato digno mínimo a todo migrante, no solamente a haitianos, sino a todo migrante. En Estados Unidos, la situación es irreal, porque a nosotros se nos exige, y es correcto eso, que toda persona migrante deba cumplirse, deba garantizarse un debido proceso para su expulsión, para su deportación. Y un proceso que debe ser individual. La expulsión masiva es condenada, incluso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se considera una violación. ¿Qué está pasando aquí en Estados Unidos? Pues, justamente esto, hay una expulsión masiva sin una evaluación individual, caso por caso. Es como, señores, lo vemos, como si fuera un proceso, no quiero hacer el símil, pero es como si fuera un proceso penal. Recuerden que hay una individualización, caso por caso se debe considerar. Y hay situaciones, incluso, hasta de carácter de salud, que en ocasiones son consideradas, y que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han generado medidas cautelares. Pero, peor aún es, que hay situaciones donde nosotros no sabemos si se pueden justificar a partir de la situación que Haití actualmente está viviendo. donde la figura de refugiado, recuerden que vivimos el asesinato, el lamentable asesinato del presidente, pero también luego hubo un terremoto, como pasó y nos remontamos nuevamente al 2010. Eso genera una inseguridad, una situación que puede llevar a que la comunidad internacional, como dijo el presidente en su discurso, en su alocución en la Asamblea, se empodere y no sea una situación solo de la República Dominicana, sino una situación regional, como dijo el presidente de la República. Pascal, la motivación de la dimisión del enviado especial de los Estados Unidos a Haití fue precisamente esa. Recuerdo sus declaraciones, señaló que no estaba de acuerdo con la política migratoria que se estaba aplicando en el caso puntual de los haitianos. Emitió unas declaraciones muy fuertes. Algunos críticos han señalado que Joe Biden es un presidente de derecha con ideas de izquierda. Vimos a Kamala Harris aclarar que condena el gobierno de los Estados Unidos, el trato que se le dio a los haitianos en la comunidad del Río y demás. ¿Qué estamos viendo? Se avizoraba que la presencia de un enviado especial de los Estados Unidos a la República de Haití era para rubricar un acuerdo que permita la colaboración estadounidense en este proceso de reestructuración de la institucionalidad democrática en el país. ¿Se quedará esto en un limbo o qué avizoras que pase? Uf, interesante la pregunta. A mí me parece que lamentablemente sí. Estaremos tal vez en un limbo, el mismo limbo que por años y décadas hemos estado viviendo. Me parece que termina siendo un discurso sin acciones concretas, un discurso que termina por supuesto llevando de una manera u otra algo de solidaridad, pero una solidaridad sin acciones efectivas y concretas. Desde la República Dominicana, y quiero volver a resaltar esto, se ha asumido un rol interesante, interesante porque, por supuesto, desde aquí, en el caso del terremoto, en el caso de situaciones como las que han vivido, es obviamente la primera ayuda que llega. La República Dominicana sin duda debe ser parte de una eventual solución, pero sin dudas también la República Dominicana no puede, no debe ni tiene la capacidad de asumir solo cualquier solución que a largo plazo pueda plantear. Ya avizoramos que esto no pase, hemos visto en las últimas horas los pronunciamientos de los presidentes tanto de Argentina como de México, porque como bien dice un adagio popular, nada sentimos tanto hasta que llega a nuestra propia casa. También vimos en el marco de la Asamblea General de la ONU, que se rubricó un acuerdo por parte de los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Panamá. ¿Entiendes pues que debemos nuevamente rubricar un acuerdo más generalizado para crear ese escenario oportuno que permita oportunidades de mejora para Haití? La respuesta es que sí, sin embargo, como digo, estos acuerdos terminan siendo un... no llevan obligaciones concretas, acciones concretas, son discursos que se plantean, tal vez una intención, una voluntad que insisto, terminamos en un limbo que nadie de forma concreta queda empoderado y lo que termina pasando es, recuerden que estamos en una isla, en un espacio muy cerrado, todos aquellos hermanos haitianos que sean deportados terminan aquí en la República, terminan en Haití, por supuesto, pero con la facilidad tal vez de pasar al país más cercano, que es la República Dominicana. Entonces, nosotros como país debemos asumir una postura clara, por supuesto, de colaboración, no de negación, no de rechazo, pero sí de apoyo a la comunidad internacional para buscar una solución conjunta, sino nosotros somos hermanos, somos familia, de una manera u otra, igual que pasa con los consanguíneos, tú puedes rechazarlos, pero vamos a mantenerlos siempre. De Haití se pueden obtener muchas cosas positivas, la República Dominicana puede colaborar, tratar de apoyar tal vez el marco institucional, pero para eso, insisto, se necesitan fondos también, se necesita una organización un poco más concreta, más apoyo de la comunidad internacional, porque si no continuaremos viendo un Estado cada vez más decadente y República Dominicana tal vez más alejado de poder colaborar con eso, pese a que compartimos el mismo territorio. El viernes pasado, cuando el presidente sale de la Eucaristía que se oficializó en Santo Cerro, en la Vega, él emitió unas declaraciones, me parecieron bastante lógicas e interesantes, sobre todo el cuestionamiento que le hacían los periodistas en función de esta realidad que vive Haití. Él decía, es imposible como gobierno acudir a ayudar a un país que ni siquiera sus líderes políticos están organizados. Es imposible acudir a un país en donde no hay una estructura gubernamental establecida bajo un marco legal, jurídico. O sea, es imposible llegar a un país, penetrar a un país, contactar a líderes políticos para buscar consensos, cuando hay una total desestabilización de la estructura. Entonces, ¿qué tú sientes? O sea, porque yo analizaba con un grupo de amigos que suelen ser muy pensantes, tú hablabas de este coloquio que estás teniendo por las universidades, que ya al final de la entrevista quiero que lo compartamos e invitemos a la gente. Actualmente están en un nivel, pero luego vamos a abordar esa parte. ¿Qué le hace falta de repente a Haití, a tu entender, con una visión internacionalista, para poder fortalecer esas estructuras que le convierten en una democracia a nivel macro? Interesante tu pregunta. Nuevamente, ¿por qué? ¿Qué le falta a Haití? Organización. ¿Esa organización la puede obtener sola? La respuesta es que no. Sin dudas, ya nosotros hemos notado que Haití por años ha requerido incluso la ayuda de Naciones Unidas, primero en su momento con la minustad, que ya sabemos es un cuerpo de paz que procuró en su momento llevar un poquito de estabilización, incluso hasta con militares, porque los cascos azules son eso. Luego, desde el 2016, me parece, 17, se retira y se convierte en una especie de colaboración técnica. Dentro de esa colaboración técnica, ya no militar, pasó lo que nosotros hemos visto con la desestabilización del gobierno, lamentablemente la muerte del presidente. Entonces, ¿qué se necesita? Sin dudas, nuevamente, ayuda de la comunidad internacional para estabilizar, para empujar a que el gobierno vuelva a ser un gobierno en la medida de lo posible, tal vez buscar consenso, que eso solamente se puede lograr desde la comunidad internacional y ya ha pasado en otros países, consenso entre las facciones existentes. Sabemos que hay un grupo, no sé si llamarlo paramilitar, rebelde, beligerante, hay un grupo que sabemos siempre ha procurado el poder, pero con las armas. Hay otro grupo que es el que, tal vez desde un poco más de institucionalidad, quiere llevar y empujar a la organización estatal, pero hay que reconocer que es difícil, es muy difícil porque cuando hay hambre, cuando la educación ya se convierte en un tesoro, es difícil que la población entienda eso. Y se lucha tal vez por lo básico, y lo básico no es ni siquiera por salud, sino por comida. Nuevamente, la comunidad internacional, a partir de apoyo financiero, a partir de ayuda logística y por supuesto de la interposición de sus buenos oficios para conciliar intereses, es lo que se necesita. ¿Cómo lograrlo? Ahí está, esa es la gran cuestionación. Uf, ¿cómo lograrlo? Ya han pasado años, décadas, donde los intentos han sido fallidos. Y se siguen un mismo letargo, ¿eh? Se siguen un mismo letargo. Así es. Sabes que yo le doy mucho seguimiento, perdona Robert, le doy mucho seguimiento a Longobardi, que es un periodista argentino, radicado en Miami, que emite sus declaraciones muy oportunas, sobre todo por una cadena internacional, bueno, CNN, ¿no? Y él decía este fin de semana, a propósito del asunto de Haití, ¿cómo yo puedo ayudar a un país sin que él mismo sepa que necesita ayuda? Mira, qué interesante. O sea, ¿cómo yo puedo ayudarte a ti, Pascal Peña, si ni tú mismo, como ente, sabes que necesitas que colaboren contigo, que te ayuden? Entonces, primero tiene que partir de ti, y ahí volvemos a la institucionalidad de poder. O sea, a ese, si se quiere, fortalecimiento de la democracia, esa institucionalidad que hoy por hoy necesita Haití, para que entonces puedan acudir a ellos de forma masiva, pues, otros gobiernos. Pero primero tiene que haber una fortaleza jurídica interna y una gobernabilidad que pueda dar un conocimiento a nivel de todo el globo terráqueo de que sí, realmente, están ya fortalecidos, pero falta mucho trecho todavía. Así es. Falta mucho trecho. Mira cómo desde la perspectiva jurídica, que lo mencionabas hace un momento, aquel juez apoderado de la investigación del asesinato, Berbigracia, decidió apartarse, porque no hay la seguridad mínima. Exacto. No hay la seguridad mínima. ¿Qué esperar? Usted como futuro abogado. Está saliendo un flujograma interesante, y aunque no, el flujograma Pascal no indica que salen de Haití o de República Dominicana hacia varios países sudamericanos, que es Chile, Brasil, Colombia, pasan por Centroamérica, y luego llegan a México. Es como, vengan por aquí, que lo vamos a conducir, como llegar a la frontera texana, para que entren a Estados Unidos. Si no me falla, la última gran ola migratoria haitiana hacia Chile comienza en el 10, producto del terremoto, y en el 16 Brasil lo asume, porque necesitaba mano de obra para construir todo aquello de, pues, el Mundial de Fútbol y luego los Olímpicos, ¿no?, de Río. Entonces ahí se demandó mucha mano de obra de esa que los haitianos también ofrecen acá. Pero te voy a plantear lo siguiente. Si no lo quieren en Estados Unidos a los haitianos, República Dominicana no podía asumir. Chile lo está pateando de una forma virulenta como nunca se le ha hecho en República Dominicana. No lo quieren ver ni en pintura, ni a ellos, ni a los haitianos, ni a los venezolanos. Y en Colombia no quieren saber de los venezolanos por un problema histórico que tienen hace bastante tiempo. Entonces, y vemos que Canadá tiene una página abierta buscando mano de obra. Oye, lo que te voy a plantear. No la figura del asilo porque entonces le da una condición que un Estado no puede asumir todos esos haitianos en una condición de asilo. Entonces, Europa envejece y le hace falta mano de obra. Alguien debe pensar en Naciones Unidas a buscar un protocolo, ¿verdad?, una convención, un convenio para que entonces vayan como mano de obra hacia Europa que hace falta esa mano de obra. Y lo hacemos de manera humanitaria. ¿Qué te parece esa propuesta? Me parece excelente esa propuesta. De hecho, lograr eso sería la, me parece, la única solución. La única solución porque, así como comentabas que Europa envejece, sabemos que Canadá en su momento también y por eso abrió a mano de obra técnica y individuos de cierto perfil sus fronteras. hacerlo en Europa que requiere de hecho una mano de obra tal vez un poco más barata que igualmente envejece sería excelente. Pero nuevamente, ¿qué necesitamos? Un acuerdo internacional. Ese acuerdo internacional o ya sea de manera bilateral o entre algún grupo de países o promovido, debe ser promovido por la comunidad internacional. por eso insisto, como decía el presidente, esto es una situación regional. Regional porque se puede requerir por supuesto el apoyo y el empuje de estos países que tú comentabas hace un momento que también han sido afectados por la masiva migración que pueda llevar tal vez a Europa u otros países una propuesta como esa y tal vez estos países colaborar en lo que pudiese ser el sostenimiento en su momento de estas personas. Yo no quisiera pensar que falta del apoyo que la comunidad internacional da. Es por eso que tal vez nos acusaron en algún momento por un racismo escondido, maquillado, una xenofobia que se trata de endilgar a otros pero y entiendo que no, espero que no porque todos al menos en América Latina todos hemos sido parte de insisto de esta situación regional. Lo que digo es que tal como tú planteas ojalá ojalá que surja en algún momento una propuesta formal un tratado tal vez internacional y no un acuerdo una intención o un acuerdo de voluntades más que un acuerdo de concreto con obligaciones. Ojalá no se haya realizado hasta ahora ¿por qué? ¿por qué? Bueno, Pascal, Roberto mencionó Chile. El pasado sábado hubo una situación muy lamentable en la comunidad de Iquique donde chilenos afuerearon a haitianos, quemaron sus carpas, los maltrataron. Ante esta situación de la oleada de haitianos que se están dirigiendo a distintos puntos de la región se refirió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, señaló que de por sí la humanidad siempre va a dirigirse a lugares donde entienda que hay más oportunidades. Desde tu punto de vista este puede ser un reconocimiento o un lavado de manos de lo que está pasando a la situación a la nación que representa. Esa sería una primera consulta y por último que me indican que nos ha agotado el tiempo. Hemos visto este escenario lo que está pasando directamente también en Estados Unidos. Una de las relaciones por la que dimitió su enviado especial fue porque una de las propuestas que realizó fue una intervención militar y el gobierno norteamericano se ha negado nuevamente. Queremos consenso, queremos intervención internacional pero no queremos intervención por tema de soberanía de las naciones. Vamos al punto medio. ¿Cuál sería la solución oportuna? Brevemente e inicio con tu última pregunta. Sin lugar a dudas si no hay una aceptación de parte de Haití no puede haber una... no puede Estados Unidos ni ningún país pues dirigirse sobre todo especialmente con una intervención militar. Las intervenciones militares solo son posibles a través de como decía hace un momento de Naciones Unidas con los cascos azules que era lo que hubo en algún momento. Hasta el momento no veo otra solución posible que no sea justamente una intervención militar. una intervención militar sea a partir de Naciones Unidas o sea a través de una voluntad expresa de Haití que lo permita. Esa es la única manera en la que se puede poner un poquito de orden y tal vez permitir que era lo que estábamos hablando hace un momento permitir que se genere y que se desarrolle un proceso de institucionalidad al menos para dejar las cosas con cierto orden y que luego las cosas corran de manera normal. Con respecto a tu primera pregunta yo insisto vemos unos estándares internacionales tal vez llevados por este enviado especial que promueve que Estados Unidos lo cumpla pero Estados Unidos no está en la obligación de hacerlo no está en la obligación porque fíjense que lo que estamos pidiendo básicamente es si es una intervención militar básicamente terminará siendo lo mismo que estamos en Afganistán luego asume un compromiso económico y aquí podemos hablar de otras cosas que no son necesariamente internacionales sino la capacidad económica que tienen los países en la actualidad incluyendo Estados Unidos a partir de la pandemia donde hay una afectación absoluta y que por supuesto tal vez no estén en las condiciones correspondientes entonces por eso lo que tú comentabas la posibilidad de un acuerdo internacional donde se genere vías alternas ya sea de trabajo ya sea de lograr inversión interna en el Estado pero también es difícil porque no hay la seguridad suficiente y necesaria ojalá que en el mediano plazo porque esto no es una situación de corto plazo al menos en el mediano plazo se establezcan medidas concretas y de solución y todo es un asunto de voluntad la voluntad es clave hay que agradecer a Pascal que me gustaría que le dieran un minuto para que explique la agenda de esta semana porque Pascal forma parte de un consejo social y económico de Santo Domingo que anda pues sensibilizando a comunidades han comenzado con universidades con estudiantes con autoridades sobre la concertación que ha propuesto el presidente de la república esta semana cuál es la agenda gracias muy brevemente y gracias por ese tiempo como bien comenta soy miembro de la junta directiva del consejo de desarrollo económico social de Santo Domingo el cual hemos asumido las propuestas realizadas por el poder ejecutivo en el consejo económico social del cual nosotros somos parte también que como sabemos es un órgano constitucional para lograr consenso en 13 temas nosotros iniciamos en como foro de discusión en UNIVE iniciamos primero con el tema de transporte que es uno de los temas segundo con el de transformación digital y hoy en un momento de aquí voy de un salto vamos a seguir con el de modernización del estado la semana ya dentro de la semana que viene estaremos en la UNFU justamente con otros temas les invitamos a seguir para no tomarles más tiempo les invitamos a seguir nuestras redes codessd.org y escribirnos a info arroba codessd todo esto que se está trabajando es para llevar una sensibilización a la ciudadanía de que puedan opinar y nosotros justamente con las opiniones y comentarios llevarlo y presentarlo a el consejo económico social del cual el poder ejecutivo el presidente de la república es parte es la única forma yo creo de nosotros crear una cultura ciudadana de debate de conciencia y por supuesto de poder incidir en las políticas a veces nos gusta criticar opinar pero no nos empoderamos entonces la idea es esto están invitados y nos empoderarse y sobre todo plantear situaciones que puedan arrojar soluciones creo que por ahí debemos empezar a canalizarlo y a visualizarlo Pascal Peña gracias por haber estado con nosotros como siempre nos acogemos a tus planteamientos que en el marco de la internacionalización pues siempre nos lo debates acá y esta vez el caso del tema haitiano pues el que estuvimos ahí analizando así que enhorabuena el doctor Pascal Peña con nosotros en el programa de la internacionalización